Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a hacer un rico caldo de res, pero hoy lo voy a hacer diferente, porque lo voy a hacer con panza y con nervio y con costilla. Aquí tenemos ya la carne limpia, lavada, aquí están los nervios y la costilla. Aquí está gordita la carne porque el caldo de res sale muy seco, muy feo, muy simple, entonces yo la pido gordita en el mercado para que salga bien con nuestro caldito. Hola, la panza, así es, así es, como salga rico, rico nuestro caldo de res. Voy a hacer un poquito por el agua que quedó ahí, se lo va a dar la carne. Voy a echar los celotes, estos si son duros para cuando se cose también, entonces que se cose ahí con la carne. Voy a echar un poco la papa, tenemos el cilantro, el cilantro, la hierbabuena, la cebolla, el tomate, una sopa de costilla y un consumé de res. La papa se le echa ya cuando ya está cocida la carne porque si no se nos se deshace. La zanahoria también, la zanahoria quizá es algo durita también, pero lo que dejamos de último es la papa. Vamos a echar que nos echa también el piscín y el pepollo. Vamos a echar así. Que nos salga rico nuestro caldo de guayari, cilantro, la hierbabuena, y la sopa se la echamos ya cuando está hirviendo también nuestro caldo. A ver así bien, le echamos la, voy a echar la sopa y el confiné de res. Y a ver como nos queda. Voy a hacer un rico chile para acompañar nuestro caldito de res. Porque sin picante no es rico el caldo de res. No vamos a hacer muy picante porque uno tampoco se disfruta el caldo de res. A ver como cebollita morada para que se mire, para que se mire un poquito. Se mire un poquito. La cebollita de cilantro que nuestro chile jalapeña. Está bien chiquitita la cebollita morada para que se mire bonita y no es un latito chiquito. Ya me hice agarrar la cebollita, le voy a echarle un tomate, que también lo hubiera puesto en el picar todo, pero no voy a picar mucha cebollita. Y ya me hice agarrar la cebollita. Y ya me hice agarrar la cebollita morada para que se me quiera echar un chiquito al caldito. Y ya me hice agarrar la cebollita morada para que se me quiera echar un chiquito al caldito. Y ya me hice agarrar la cebollita morada para que se me quiera echarle el chiquito al caldito. Y ya me hice agarrar la cebollita morada para que se me quiera. Y ya me hice agarrar la cebollita morada para que se me quiera echarle la cebollita morada para que se me quiera echarle la cebollita morada. Y ya me hice agarrar la cebollita morada para que se me quiera echarlo muy bien. Y ya me hice agarrar la cebollita morada para que se me quiera echarle la cebollita morada. Vamos a echar el jugo de limón y la sal. Aquí está el limón. Tiene bastante jugo. Aquí se miran los colores. Así quiero nuestro chiquito para acompañar nuestro caldo de res. Bueno amigos, les muestro como salió nuestro caldo de res con justilla y con nervio de pata. Y acompañado con chiquito y un poquito de arroz. Espero que les guste nuestra receta y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.